El Día de los Cielos ¿Dependien el trascor sostenible o tenemos detalles? El Día 16 de Coches de la Universidad. Estamos celebrando concretamente el Día de los Cielos dentro de la Semana de Medio Ambiente de la Universidad, que es una de las semanas de la conmemoración de los 50 años de la UPV. Hemos querido englobar dentro del concepto Día de los Cielos todos los temas de movilidad, siendo uno de los factores que más contaminan el cielo. Nos hemos puesto en los accesos de la Avenida Taronchers, en varios de los accesos, haciendo un regalito a la gente que viniera de manera sostenible. Entonces, les hemos sido informando de que estamos celebrando el Día de los Cielos dentro de la Semana Europea sin Coches y al que venía andando en transporte público o en bicicleta le hemos dado un regalito que es un bolsillo de silicona que se pega al móvil para que puedan poner la tarjeta de transporte dentro. Aproximadamente un 20% de la comunidad universitaria viene andando, aproximadamente más de un 15% viene en bicicleta y se va notando una mejora también en el coche compartido. Entonces, vamos viendo, es lento, pero sí vamos viendo que los indicadores van apoyando un poco el resultado de estas acciones.